A conocer, porque en estos últimos días ha salido alguna gacetilla de prensa, varias informaciones acerca de lo que está pasando en el supermercado La Anónima, hay algo que nosotros tenemos en particular, y diferencias con la empresa La Anónima. Nosotros somos de dar la cara, hablar como corresponde, y no mandar notas, notas mentirosas y maliciosas. Por eso hoy a esta fecha seguimos con la medida, eso demuestra que no estamos equivocados en el reclamo que hacemos a supermercado La Anónima. Pero acá hay varias cosas que no se dicen y que La Anónima trata de ocultar de alguna forma, y La Anónima lisa y llanamente está violando los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque están afiliados, decidieron los trabajadores. Entonces hay cosas que no se respetan. Nosotros le hemos iniciado a La Anónima, ellos hacen mención a una denuncia, nosotros no hacemos mención, concretamos. Entonces, después le voy a entregar una copia de la causa, el número de causa, donde le hemos hecho una querella a La Anónima por violación a los derechos sindicales que ha cometido en este último tiempo. Pero también pedir disculpas a la gente de Salto, y que no crea que comprar en La Anónima es comprar en el mejor lugar de Salto. ¿Y por qué decimos esto? Porque La Anónima últimamente ha venido decayendo, no solamente en el supermercado, sino en los distintos lugares donde está La Anónima, en cuestión de limpieza, cuestión de organización. Y ese eslogan tan lindo que dicen que lo primero es la gente, deberían empezar por cuidar a su gente, a los trabajadores que todos los días le ponen el hombro para llevar una empresa adelante. Entonces, quería hacer aclaratorio a todas estas cosas que se han dicho, y que nosotros no estamos cerrados. ¿Qué hicimos? Recurrimos a la justicia. Y la justicia será la que va a determinar este conflicto. El derecho a huelga lo tenemos y lo vamos a hacer cumplir. Sí también es lamentable el segundo día de huelga, haber aparecido el comisario a tratar de amedrentar a los trabajadores en un derecho legítimo que tienen los trabajadores, un derecho a huelga. Lamentablemente, creo que yo saqué una gacetilla que la repartimos en manos y que lo haremos público después, que ya mucha gente lo tiene, donde decimos que parece que hoy las autoridades policiales responden al poder. Nosotros no respondemos al poder, respondemos a los trabajadores. Por eso hoy doy la cara. Y decir que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Esto demuestra que las cosas nosotros sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pedirle a la gente de Salto las disculpas. Sabemos lo que ocasionamos al ir a la anónima y no poder comprar carne. Pero ¿saben una cosa? Para la ciudad de Salto también estamos peleando para que haya lo que tiene que haber en una carnicería. Higiene, porque de ahí come una ciudad, de ahí comen nuestros trabajadores. Más de 700 trabajadores compran en supermercados la anónima. Entonces, dejar en claro que esto no somos un grupito que nos descolgamos de trasnochado que queremos la carnicería. Hay un derecho que nos asiste y ese derecho lo vamos a hacer con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!